Mejor que el personal, vamos a ver quién es el canal. Jesús Leán, loso.com. Cantable animafo es la de ellos. En este caso, la más imprimida es una tablet Samsung Galaxy. Además, el trofeo de estos premios fue cantado. Jesús. Bueno, simplemente dar las gracias al diario Montañés con su iniciativa. Y, bueno, sobre todo agradecimientos a mi hermano Miguel y a Manute, que me ayudaron a hacer el blog. A mis padres, a Carmen y mi mujer, Sara y Carmen, mis hijas. Y a Luética, que me permite utilizar la música para mis vídeos. Y también a Carlos y a Roberto, mis amigos señoristas. Porque para los que no os conozcan el blog, pues tengo subidos en la red más de 50 vídeos sobre Cantabria. Nuestros valles, nuestras fiestas, nuestras costumbres y tradiciones. Y, bueno, pues simplemente decir que gracias y ¡Viva Cantabria!